Y nosotros acá en Buenos Aires humildemente aportamos lo nuestro, defendiendo la música de Cuyo también, en vez de que la circunstancia nos obliga a hacer todo tipo de folclores, que lo hacemos de corazón porque nos gusta todo. Pero en esta ocasión los vamos a recibir a la manera cuyana, como nos gusta a nosotros, con una tonada de un gran amigo, que también se formó con nosotros en la Asociación Cuyana de Buenos Aires, acá este amigo puede ser testigo, el Néstor Basurto. Uh, compuso esta tonada muy bonita a la que tituló Hoy florece mi esperanza, ¿eh? Hoy florece mi esperanza Como capullo de rosa Por lo simple de las cosas Algo de ti me han contado Pero que no has olvidado Todo el amor que te di Y es alegre para mí El saber que has preguntado Por aquel que tú has dejado Por aquel que tú has dejado Hace ya tiempo al partir Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más En las cosas del olvido Por un tiempo me guardaste Sabiendo que yo a distante Por ti sufría de pena Recordando cosas buenas Traté de matar el tiempo Traté de matar el tiempo Y hoy siento que mis lamentos No guardan ningún reproche Y sé bien que por las noches Tu corazón me recuerda Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más Pocho y Freddy que vivan Con gusto les canto aquí A que se acuerden de mí Al escuchar la tonada No será muy bien cantada Así lo dice mi acento Pero me sale de adentro Con sentimiento sincero A los criollos Como ustedes Brindarán de esto Nada quiero Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más Que no volverías más Doname la segunda Muy lindo, muy lindo, hermoso Ochoito, tomaste un trago de vino Mirá, ahí tenés ¿Estás listo? No, no, viva No, no